hola morritas y morritos bienvenidos sean a la platicadita una mini chaqueta mental sobre el amor y todo lo que hay en medio hoy quiero contarles sobre una historia de amor poco convencional que se desarrolla en los años previos a la segunda guerra mundial para que entren un poco en contexto no manches tú también super retro todo ya todo se puso sepia sí 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 todo está sepia guerra mundial apenas hitler está entrando al poder todavía no todavía no entonces en 1910 nace en una familia judía polaca de clase media en stuttgart alemania hertha poherl y en tiempo después adoptaría el nombre artístico de gerda taro gerda taro es haciendo alusión a este artista japonés taro okamoto conocido por sus pinturas y esculturas abstractas y avant-garde desde esa época de los 20s que es el avant-garde avant-garde como de vanguardia o sea si todo esto es muy clásico lo de vanguardia es como el futuro y hace también referencia a greta garbo que es una actriz sueca nacionalizada estadounidense que es apodada la mujer que no ríe por su especialización en el género dramático debido al creciente poder de adolf hitler herda y su familia tuvieron que mudarse a leipzig en 1929 donde pronto se involucró en organizaciones locales de izquierda poco después en 1933 fue arrestada por distribuir propaganda anti nazi pero pudo escapar un año después y oír a parís super rebeldona desde chiquilla no llegó a parís y ahí hizo todo por ahí por ahí bueno por ahí empieza nuestra historia de amor porque ahí conoció al fotógrafo judío húngaro andré friedman quien es mejor conocido como robert capa si lo leas es como lo voy a identificar a lo vas a identificar luego luego es un pseudónimo que a gerda se le ocurrió adoptar para sonar más americano y así poder vender fotografías porque como los dos tenían apellidos judíos y pues estaba toda esta oleada no antisemita este pues no no podían venderlo o sea entonces gerda dijo bueno vamos a adoptar este pseudónimo y entonces apelamos a un mercado gringo que nos paguen dólares y así capa se derivó del apodo callejero de friedman en budapest que significa tiburón en húngaro era mente de tiburón mente de cuenta que pues la verdad es que la mentira no les duró tanto pero se popularizó no como a robert capa y que no sé qué y luego al final este friedman se quedó con el nombre de capa tengo entendido que era muy difícil igual por lo que ha leído como como esconderse entre ellos porque las facciones eran muy reconocibles y también como el acento y estas esta forma en la que se movían y es que lo que hacían es que ellos decían que eran los representantes de robert capa entonces robert capa nunca se dio a la luz y decían no yo soy su representante nada más estas fotos no las tomé yo las tomó robert capa y entonces ajá sí y eran mente de tiburón era mente de tiburón totalmente este y todo este pedo se le ocurrió a gerda ok cuando se conocieron ella no sabía nada de fotografía y sólo había trabajado como secretaria medio tiempo pero demostró ser una asistente personal muy eficaz son los 30 hay que situarnos en la situación socioeconómica en donde están las mujeres realmente no se les topa en cuenta para nada y es muy difícil que ellas consigan trabajo como importantes y así entonces ella fungía como asistente personal de robert capa alias este freeman y entonces gerda le enseñó cómo vestirse para el trabajo evaluó sus ideas para reportajes fotográficos y lo obligó a cumplir los plazos o sea lo traía el puro pedo o sea le organizó lo del asunto y él en agradecimiento le regaló su primera cámara y le enseñó a usarla y le regaló una leica este leica no manches usarla tienen los microscopios ajá entonces le enseñó a usarla y gerda comenzó a trabajar para alliance foto como editora de imágenes y en 1936 obtuvo su primera credencial como foto periodista ya le dijeron si iba toma tu licencia toma tu licencia ajá y entonces juntos se fueron pues a cubrir los frentes de guerra ajá juntos lograron importantes publicaciones en la revista pictórica francesa vu bajo el nombre de robert capa al principio sus fotografías eran diferenciables porque gerda taro usaba una cámara rolei que produce imágenes cuadradas y capa una cámara context con formato rectangular entonces si tú ves robert capa y escuadrada es de gerda ajá pero están en tomando fotografía de guerra de todo lo de la segunda guerra mundial ya no todavía no pasa todo lo previo lo que estaba pasando todo lo previo las son son como guerras civiles pero para 1937 ambos fotógrafos usaban el mismo formato de de 35 milímetros y firmaban como capa y tar o sea todas las fotos se firmaban así aunque lo haya tomado taro lo haya tomado capa pero me van así súper cute sí y poco después pero ahí eran amigos o no ahí ya eran ya se agarraban de la manito ya se agarraban de la manito sí excelente o sea porque hace cuenta que cuando freeman conoce a gerda queda cautivado no porque la describen como esta persona con mucha personalidad y mucha fuerza y así y gerda poco a poco se va enamorando de él o sea así de ok está bien y así y conforme le va enseñando y ve que es buen pedo y le regala su cámara y así es súper cute entonces ahí ya estaban juntos y trabajaban juntos fotografiando en el frente ay no no sé muy muy de esos tiempos poco después del estallido de la guerra civil española la pareja se muda a barcelona y comienza a tomar fotografías para la prensa de izquierda francesa en la mayoría de los países de guerra desde aragón hasta toledo y córdoba andan ahí en medio así de que bomba en el pedo en el puro pedo fue durante este tiempo que gerda rechaza la propuesta de 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 capa de casarse porque aunque ella lo quería mucho también ella quería seguir siendo una igual a él porque sabía que si se casaba bueno implicaba otras cosas no prefería ser su asistente a hacer prefería seguir siendo su pareja amiga porque ya no era sustente ya ella tenía su credencial para fotografiar entonces lo que gerda hizo fue muy inteligente y no estoy diciendo que carezca de amor simplemente tenía mente tiburón y dijo ok cuando yo empiece apenas con mi carrera de fotógrafa no voy a poder valerme de mí misma entonces lo que necesito es el nombre de un hombre de un hombre y estar en la sombra de un hombre pero eventualmente voy a poder salir a la luz voy a poder salir a la luz ajá entonces ahí es donde pues ellos se separan un poquito porque ella le dice no gracias estoy bien así ahí para la otra joven este esto hace que se distancien y entonces él se va como a cubrir otro frente en otra ciudad y deja a gerda ahí para esto un periódico de francia firmó con ella para publicar exclusivamente el trabajo de taro o sea nada más te quiero a ti y es como es como cuando spider-man también le dan su contrato y puede subir sus fotos de spider-man así 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 comenzó a comercializar su producción bajo el sello foto taro reportando en solitario en el atentado de valencia taro obtuvo sus fotos más célebres además en 1937 sus fotografías fueron solicitadas por la prensa internacional cuando sola cubría la región de burnete cerca de madrid ahí andaba sola ya sé que o varios la neta la propaganda nacionalista afirmaba que la región estaba bajo su control pero las fuerzas republicanas de hecho habían expulsado a esta facción y las fotos de taro era el único testimonio real de la situación era la evidencia entonces la prensa francesa fue de que no necesitamos tus fotos y así y ahí es cuando ella ya sale a la luz no y todos conocen quién es gerda taro después una tarde del 25 de junio de 1937 gerda taro rodaba la batalla de burnet o sea andaba ahí tomando fotos en el oeste de madrid el general walter el comandante en jefe en el campo le advirtió que se alejara rápido porque no podía garantizar su seguridad en la batalla pero gerda se negó a irse y siguió fotografiando según un testigo ella sonreía durante el calor y tomaba foto tras foto lo disfrutaba ajá que las que dijo que eran sus mejores fotos hasta ahora de regreso a su villa en madrid gerda resultó herida de muerte por un tanque republicano que impactó contra el estribo del automóvil en el que ella viajaba y le aplastó el automóvil todos dicen o sea que fue como en el caos de de la retirada y que no sé qué pero también hay personas que dicen que fue así que fue intencional este porque pues el por ejemplo esto que decían que nosotros controlamos este pueblo pero no es cierto porque las fotos dicen otra cosa es como matenme a esa reportera o sea yo no puedo matar periodistas eso ya no se hace claro que no entonces entender que ella quería hacer que la gente viera que la no intervención era un delito que conduciría a una pérdida inaceptable de la libertad el derecho de mayor valor para ella y aquí voy a citar ahora sí elena hanskins escribe la chica de la leica su primera cámara fue una leica y a través del personaje de robert capa hace cuenta que hace una conversación entre robert capa y uno de los exes de gerda y están hablando sobre ella y capa dice al fin y al cabo lo único que gerda amaba incondicionalmente no era a mí ni a ti ni a nadie sino a todos aquellos que se dedicaron a luchar contra el fascismo fue a españa y a su trabajo al lado del pueblo español hermoso por eso les digo es una historia de amor pero no la que ustedes pensaban un año después capa todavía devastado por la muerte de su amada pública death in the making un libro fotográfico que documenta la guerra civil española con fotos de capa taro que está dedicado a su compañera de vida y compañera profesional la dedicatoria dice para gerda taro quien pasó un año en el frente español y se quedó a gerda taro se le considera la primera mujer reportera que murió mientras cubría el frente de guerra taro fue elogiada como una valiente reportera que sacrificó su vida para dar testimonio del sufrimiento de civiles y tropas durante la guerra civil española además los medios la proclamaron como heroína de izquierda una mártir de la causa antifascista y un modelo a seguir para las mujeres jóvenes de todo el mundo super jóvenes ya no sé tenía 27 bueno iba a cumplir 17 esta historia es tan poderosa en ese aspecto e incluso al jay le hizo una rola quién es al jay no conoces al jay bueno los que sí lo conocen les voy a poner el link ahí te da chills la verdad te da chills la rola se llama taro de verdad te la pongo si quieres ok entonces se las recomiendo si les gustó la historia manita arriba sí me gustó sí manita arriba yo ya terminé wow pues muchas gracias trini que hay impactada vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos bueno regresamos y ahora le toca a la daniela Bueno, en esta ocasión le voy a contar a la morrita Hilda Trini y a ustedes las historias de amor de María Salomea Sklodowska. Ella nace en 1867, muchísimo antes que esta muchacha, en Warsaw, en lo que era entonces el reino de Polonia, parte del imperio ruso. Era la más joven de sus cinco hermanos, sus padres eran maestros reconocidos que perdieron propiedades y fortunas debido a sus participaciones en levantamientos nacionales buscando la independencia de Polonia. Todo esto continuó a la familia a vivir en la pobreza. Como dice Isma de que debieron pensarlo antes de nacer en la miseria. Y después de que las autoridades rusas eliminaron las instrucciones del laboratorio de las escuelas polacas, el papá de María compra todo el equipo de laboratorio posible y lo instala en su casa. Él se dedica a enseñarle a sus hijos a utilizar el equipo de laboratorio, desde morrititos. Su mamá era una católica devota y su papá era ateo. En el 78 muere su mamá de tuberculosis y también muere su hermana mayor, Sofía. Estas muertes hicieron que María se volviera agnóstica. Agnóstica es que no crees en nada, ¿no? Según yo. Te abstienes de creer. Ajá, lo que está muy mal. Crean en algo, por favor. Ella era una gran estudiante y recibió una medalla de oro al graduarse del gimnasium. De hecho, la medalla se las da como el Star o algo así, el de Rusia. Entonces, pues ellos eran como que en contra de eso, pero María se tuvo que aguantar y recibir su medallita. El gimnasium me parece que es como lo equivalente a la preparatoria. Y esto fue en el 83. Pero después de un colapso posiblemente depresivo, María sufre mucha depresión a lo largo de toda su vida. Su papá la manda con sus familiares como que al campo para que descanse. Y un año después regresa a Warsaw. Que le dé el aire. Sí. Y junto con su padre dan tutorías. Ellos, todos los hermanitos, dan tutorías. Pero debido a esta situación tan terrible que es que era una mujer. Horrible. Porque no lo pensó antes. No puede entrar a la escuela. Sí. Como no lo pensó. Sí, ¿verdad? Ella y su hermana Bronislawia son admitidas a una escuela clandestina. Esta escuela era de noche y era como que nadie se entere. Que sí aceptaban mujeres. O sea, en el día era una escuela normal. En la noche aceptaban mujeres. Imagínate. De día soy una y de noche soy otra. Después con su hermana hacen un trato. Hacen un pacto. Ella la apoyaría. Trabaja desde Polonia. Y le manda el dinero para que su hermana estudie medicina y se vaya a París. O sea, ¿la hermana grande? Sí. No. María trabaja en lo que su hermana estudia. Y con lo que trabaja le manda a su hermana para que ella termine de estudiar. Cuando termine de estudiar dos años después haría lo mismo por María. Aquí María comienza a trabajar como tutora privada para familias ricas. La mayoría eran amigos de su papá. Una de ellas, la de los Zorowskis. En donde conoce a Casimir Zorowski. Uy, la primera nalguita. De quien se enamora. Pero los padres de Casimir rechazan el matrimonio. Porque cómo iba a casarse con una morrita tan pobre. Que no se cambia de ropa y que usa los mismos zapatos. Las mismas devotas. Las mismas motitas. Y se dice que Casimir, siendo ya un señor viejito. Y maestro de la Politécnica de Warsaw. Se sentaba a contemplar la estatua de María de 1935. En el Instituto del Radio. Que actualmente es el Instituto Curie. Oh, así de que su amor imposible. Oh, no. Oh, así como suspirando. Sí, lo que pudo ser. Fue hasta 1891 que María deja Polonia y llega a Francia. En lugar de María, le empiezan a decir Marie. Llega a casa de su hermana y de su cuñado. Su hermana ya se vea casado. No sé si para este entonces ya tenía un hijo. Pero hay algo con los sobrinos. Y entra a la Universidad de París. Para estudiar física, química y matemáticas. Todo lo que se atraviesa. Sí. Todo el tiempo en Polonia, María estuvo estudiando sola. Aprendiendo de libros, intercambiando cartas. Y trabajando en el laboratorio químico del museo. Y dando tutorías. Ella dice que su situación no era excepcional. Era una situación familiar que estaban viendo muchos de los estudiantes polacos que conocían. Era muy difícil como quedarse ahí en Polonia. Normalmente migraban. Como estudiante, María seguía siendo muy pobre. El de estudiambre. Pero como todavía peor, ¿no? Decían que para quitarse el frío se dormía con toda su ropa puesta. Y que a veces no comía. Que se desmayaba. Pero lo que ella menciona, ¿no? Que no era solamente yo. Solamente yo sufro. Eran muchos, muchos en esa misma situación. Daba tutorías todavía en las tardes. Y en las mañanas se dedicaba a estudiar. En el 93 se gradúa de física. Y trabaja en el laboratorio industrial de Gabriel Lippmann. En el 94 obtiene su segundo título, ahora en matemáticas. Unas fuentes decían que en química, pero la biografía oficial dice que es en matemáticas. Así que, pues, no sé. Búsquenlo si quieren. De forma comisionada, empieza a trabajar en una investigación sobre las propiedades magnéticas de diferentes metales. Dependiendo de su composición química. Hermoso. Pero María necesitaba encontrar un laboratorio con suficiente espacio para realizar su investigación. Y en la primavera del 94 le menciona a su conocido Joseph Wieruskowalski. Su necesidad por el laboratorio. Wieruskowalski. Este piensa en uno de sus amigos que podría ayudarla. Y le presenta a Pierre Curie. Curie no tenía exactamente el laboratorio que necesitaba María. Pero pudo conseguirle un espacio para que ella comenzara a trabajar. Sangrilea. O sea, eso me hace muy hermoso. O sea, él realmente no tenía el espacio. Pero hace de que sus cositas literalmente a un lado. Y le da su campito para que María trabaje. Pierre era mayor que ella por 10 años. Nunca se había casado. Se dedicaba a la ciencia 100%. Era muy introvertido. Y vivía todavía con sus padres. Qué miedo. Tuvo una pareja que conoció como desde la infancia. Con quien pues tenía una muy bonita relación. Pero ella había fallecido ya hace más de 15 años. Y en las mujeres que llegaba a conocer. No le interesaban. Ya que veía que a ellas tampoco les interesaba la ciencia. Ni lo que él. Ni no compartían estos gustos, ¿no? O sea, él estaba casado con la ciencia. En María, Pierre encontró a alguien similar a él. En su devoción por la ciencia. Fue por la ciencia lo que más los unió. Y comenzaron a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Su relación trascendió del respeto mutuo al amor. Todo empieza desde el respeto mutuo, ¿eh? Debería. Creo que... Bueno, sí debería. Pero muchas veces hay mucho acoso previo. Y como que no se dan cuenta. Hasta que después te quedas de que... ¡Oh! Esta persona me estuvo acosando. Ajá, sí. Marie eventualmente encontró otro espacio para trabajar en el laboratorio de la escuela municipal. Pierre le propone matrimonio en varias ocasiones. Pero María lo rechazaba. Ya que entre sus planes estaba el regresar a Polonia. Ella quería dedicarse a dar clases. Pero allá. Igual que sus papás. Pierre le decía que estaba dispuesto a ir a Polonia con ella. Y no le importaba dedicarse a dar clases de francés. ¡Ah! La seguía hasta el fin del mundo. Sí. Él solo quería estar con ella. Marie lo rechazaba. Porque como veía el potencial científico que era y todo esto. Decía que no... También pensando en él. No lo haga, compa. Sí. En el verano del 94, María aprueba su examen de matemáticas. Y va de vacaciones a Polonia. Y aprovecha para buscar un trabajo en la academia. Pero, otra vez. Debido a decir, ¡Chin! ¿Por qué no lo pensé antes? El sexismo de la época. Y mencionan mucho como especialmente del imperio ruso. No es aceptada para trabajar ni dar clases. Y en una carta de Pierre, él la convence de regresar a París para realizar el doctorado. Juntos en París. Oye, ni siquiera de que ven para casarte. No. Ven para que sigas estudiando. Sí, ven para hacer tu doctorado. Nerds. Amor nerds. Qué bonito. Y Marie dice, está bien. Entonces están juntos en París. María y Pierre. Qué bonito. Empiezan su doctorado. Ella lo convenció de realizar su trabajo de investigación en magnetismo. Lo convenció. Qué rojo. En julio del 95, en una sencilla ceremonia civil, María y Pierre se convierten en esposa y esposo. En su ceremonia, no intercambiaron anillos. María era diagnóstica. Y ella viste un traje azul oscuro. Su... ¿Cómo le dice? Su gaun. ¿Cómo es? Gaun. Gaun. Que utilizó muchos años como su outfit de laboratorio. Guau. Qué honward. Qué minimalista. Qué moderno. Ellos compartían el pasatiempo de hacer viajes largos en bicicleta y también viajes al extranjero. María encuentra a Pierre un gran amor, una pareja y un científico colaborador de quien podría encontrar apoyo. Y creo que el apoyo es muy importante en tus relaciones. Ya lo habíamos hablado en el episodio de Remedios Baro. Sí. Como lo apoya. Me recuerdo mucho a eso también. En el 97 nace su primera hija, Irene. Su suegro queda viudo y se muda con ellos. Ahí. Pero María encuentra en su suegro al niñero perfecto. Y esto le permitió a ella continuar trabajando en su investigación. Que está súper bien. Creo que es lo que a muchas madres, ¿no? Les hace falta como el apoyo no solamente de tu pareja, sino también de... De la familia. De la familia. En este caso su suegro. Y le cuidó ahí a la mocosilla. Y bueno, en este episodio no vamos a hablar exactamente de cómo hicieron lo que hicieron. Pero es importante mencionar que de 1898 a 1910, los Curie publican juntos o separados un total de 32 papers. ¡Hala! Un paper es un artículo científico o académico o normalmente monográfico. En julio del 98 publican sobre la existencia del polonio. Y después de que María descubre la radioactividad, Pierre abandona sus investigaciones y se dedica a apoyar y asistir a su esposa. El trabajo siempre fue principalmente de ella. Si bien le gustaba buscar la opinión y la ayuda de su marido, la formulación y la idea de investigación siempre fue de ella. Y ella se dedica a recalcar eso en sus diarios. Y también Pierre, o sea, nunca lo reclamó algo ni nada. Él decía que todo era de ella. De hecho, la defendía mucho. En diciembre del 98 publican sobre la existencia del radio. El elemento, obviamente. Y aquí comienzan a hablar sobre radioactividad. Ya se hablaba de radiación, pero no de radioactividad. Y para apoyar a la familia, Marie saca igual como una licencia para poder dar clases en la Escuela Normal Superior de París en 1900. Siendo ella la primer miembro mujer en dar clases en esta facultad. ¡Viva ella! En junio de 1903, Marie recibe su doctorado de la Universidad de París. Ese mismo año, el Comité de la Real Academia de Ciencias de Suecia. María nomina a Pierre Curie y a Henry Becquerel, otro man muy importante que los ayudaba en sus investigaciones, al Premio Nobel de Física. Pero, antes de que se realizara la invitación a la nominación, Magnus Gosta, un matemático miembro del comité, le advierte a Pierre de la situación. Y obviamente él no iba a permitir que le hicieran eso a su esposa. ¿Cómo creen? Entonces que se les pone el brinco al comité y añaden a María en la nominación. Y es así como María se convierte en la primera mujer ganadora del Premio Nobel. Y de hecho los Curie ni siquiera querían ir a la ceremonia. No les gustaban los eventos públicos, además de que estaban muy ocupados trabajando. O sea, yo tengo cosas que hacer. Pero, pedieron. Finalmente aceptaron ir a recoger su premio. Y con el dinero, contrataron a su primer asistente de laboratorio. Todos los tienen ellos solos. Los Curie tampoco patentaron ni registraron ninguno de sus descubrimientos ni procesos. Ya que esto les llevaría tiempo y dinero aunque no estaban dispuestos a gastar. Estaban muy, muy ocupados de verdad. El dinero decían que lo utilizaban solamente para la investigación y para la familia. Y nada más. Ningún lujo. Ya no eran tan pobres, pero pues gastaban todo en la investigación. Entonces ahí se les iba toda la lana. Por amor a la ciencia, o sea, sí. Sí, amor a la ciencia. En abril de 1906, Pierre muere instantáneamente en un accidente con una carroza de caballo que le aplasta el cráneo. Todo esto hace que María caiga en una terrible depresión. Es que imagínate, tu compañero te vive de todo. Y pues recuerda que ella ya tenía este trauma con las pérdidas y la muerte de su mamá y su hermana. Y para este tiempo su papá también ya había muerto. Y su hija escribe cómo su mamá había guardado la ropa ensangrentada que Pierre usó en el accidente. Dicen que la abrazaba y le daba besos a la ropa. O sea, en realidad sí se chisqueó un poquito. Sí perdió los estribos. En 1906, el departamento de física de la Universidad de París le ofrece el trabajo que habían creado para Pierre. Ella obviamente lo acepta y también se convierte en la primer mujer profesora de esa universidad. En 1910, aísla el metal de radio puro. Hay un montón de cosas atrás. No nada más como que yo lo encontré. Y en 1911 se hizo pública la relación que tenía con un estudiante de su difunto marido. Paul Langevin. Se decía que María en ese entonces tenía 40 años. Hizo que ese matrimonio terminara. Paul estaba casado. La negativa. Todo esto era en gran parte la xenofobia que se vivía en Francia. Y esto provocó un escándalo. Le decían Jewish Home Wrecker. O sea, judía rompe hogares. Y ella ni siquiera era judía. LOL. En décadas después, sus respectivos nietos, Michelle Langevin y Helen Joliot, no sé cómo se diga, la hija de Irene, de su primera hija, se casaron. OK. De hecho, Irene también fue estudiante de Paul. Ese mismo año, la academia la nomina ahora al premio Nobel de Química. Pero muchos de sus, digamos, oponentes le advertían que mejor ni se presentara debido a su reputación. Marie les contesta que el premio se le ha otorgado por el descubrimiento del polonio y del radio. Y no hay relación entre su trabajo científico y su vida privada. Jazz queen. O sea, separar el arte del artista. Así es. Separar al científico. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, compadre. No sea envidioso. Así es. Entonces, un mes después de aceptar su premio Nobel, Marie ahora fue hospitalizada por depresión. Realmente, me imagino que sí estaba muy mal, ¿no? Como para andar haciendo estos escándalos. Y también tenía como una enfermedad en el riñón. Se toma un break y se va a Inglaterra con su amiga Hertha Ayrton. Meses después regresa a trabajar en sus investigaciones. Y bueno, básicamente aquí se termina la vida amorosa de Marie. Quien se dedicará a seguir trabajando, a la investigación, a la radiación y a su verdadero amor. La ciencia. ¡Uf! Muy buena. Y hay muchísima información respecto a Curie y a sus trabajos. Les recomiendo la biografía que hizo su hija Yves Curie, la de Madame Curie de 1938. También hay un trabajo de una ilustradora, Lauren Redniss, titulada Radioactive. Está muy bonita, la quería comprar, pero tengo que pedirla y me iba a tardar en llegar. Bueno, tal vez la compré. Y habla de la historia de Marie Pierre. Y también está la obra de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte del 2003. Es un texto muy original que escribe Montero. Después de haber leído el diario de María, Marie Curie muere a sus 66 años el 4 de julio de 1934 de anemia aplástica. Debido a todo el contacto que tuvo con la radiación. Sus restos fueron trasladados junto con los de su esposo en 1995 al Pantheon de París. Sellados en plomo. Por lo de la radiación. Eran muy radioactivos. Y también debido a los altos niveles de radioactividad, sus papers, los diarios y hasta los libros de cocina. Se mantienen actualmente en cajas de plomo que solo pueden ser abiertas con protección. Y firmando un acuerdo de que estás consciente de los niveles de radioactividad y que te puedes petatear. ¡Guau! Y esta fue la historia de Marie Curie. María Salomea Sklodowska. Mejor conocida como Marie Curie. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Muchas gracias por compartir! Ahora tienen algo interesante para compartir en la próxima peda o reunan la iglesia. Esperamos que ustedes también quieran echar la platicadita con nosotras en arroba platicameesta en Twitter y o platicame.esta en Instagram. Si les gustó, compártanlo y nos vemos en la siguiente para seguirles platicando esta. ¡Esta!